Cuando se creía que todo estaba sobre la mesa y su relación habría llegado a su inminente final, Chikwis Rivera y Lorenzo Méndez voltearon los pronósticos al protagonizar unas imágenes que se volvieron virales en las redes sociales. Y es que, al parecer, la hija de Jenny Rivera y el ex vocalista de la original banda El Limón compartieron una velada. Las secuencias en cuestión fueron publicadas desde el perfil de Instagram del intérprete de No Me Medí. En ellas, se apreció cómo preparaba ante el unos helados y, al fondo de las instantáneas, se alcanzó a escuchar la risa de la cantante de Jolene. Si bien en el resto de los archivos no se apreciaron los rostros de ninguno de los dos, una página del app de corazones dedicada a la farándula filtraría. Aunado a estas fotos, el mismo sitio afirmó que una fuente declaró que Lorenzo Méndez habría tomado cartas en el asunto sobre el proceso de divorcio con su todavía esposa. Esta información habría sido en parte confirmada por el programa Suelta la Sopa, pues los periodistas del staff expresaron que éste se habría dirigido a la reunión con la intención de rogarle a Chick Guis Rivera para que volviera con él. Por lo pronto, ante estos detalles que se suscitaron, ninguno se ha manifestado al respecto. ¡Gracias!